Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy les voy a hablar del campeonato uruguayo de ajedrez comenzó este 8 de abril y los jugadores que lo están disputando son los que tienen en pantalla, son 12 jugadores como pueden ver el rankeado número 1 es el maestro internacional Nahuel Díaz con Nelo Fide 2435 luego el número 2 es Bernardo Rosselli, múltiple campeón uruguayo, también maestro internacional de 2423 tercero por ranking es Alejandro Hoffman, gran maestro de 2389 el cuarto rankeado es Luis Roddy, maestro internacional de 2348 le sigue Facundo Vázquez, maestro Fidel, inflamante vicecampeón uruguayo que se jugó en esta edición 2021 que se jugó hace unos meses atrás, 2338 después le sigue el ex campeón uruguayo Nicolás López, maestro Fide también 2321 luego Diego Carbone, otro maestro Fide con 2309 nuevamente hace presencia Claudio Coppola, el maestro internacional de 2299 seguidos por el candidato maestro Guillermo Carvalho de 2168 Sebastián Granara, maestro Fide de 2139 Leonardo Vaz de 2010 y cierra la tabla de posiciones o al menos la clasificación mejor dicho Enzo Palacio de 1959 este último entró en suplencia del maestro nacional clasificado Matías Michailo que por motivos de estudio no puede estar en este evento ahora vamos a ver cómo se jugó, cómo se desarrolló la primera ronda como pueden ver la primera ronda el enfrentamiento en la mesa 1 entre Carvalho y Díaz finalizó con la victoria del conductor de las piezas negras el maestro internacional Nahuel Díaz en la mesa 2 Facundo Vázquez conduciendo las piezas negras venció a Sebastián Granara en la mesa 3 Leonardo Vaz venció a Enzo Palacio en la número 4 Alejandro Józma también de piezas negras venció a Luis Rodi y ahora un buen resultado para las blancas pues en la anterior como pudieron observar habían vencido las 4 mesas los jugadores de negras en la mesa 5 como les decía hubo tablas entre Nicolás López y Claudio Coppola mientras que en la mesa 6 el Batacazo lo dio Bernardo Rosselli ganándole a Diego Carboni digo al Batacazo porque parecía imposible que las blancas pudieran ganar en esta primera fecha vamos a observar los mejores momentos de cada partida vamos a empezar por la partida número 1 entre Carvalho que conducía las piezas negras contra el rankeado número 1 Nahuel Díaz vamos a ver que comenzó todo con una apertura inglesa las negras sorprendieron quizás un poquito con B6 pero es una jugada súper natural salgar con el alfil por B7 para poder controlar la casilla E4 y tras los movimientos naturales alfil B7 el blanco decide jugar con E4 E5 por parte de las negras caballo F3 las negras defienden el peón con caballo C6 y acá se podía esperar un movimiento como D4 tratando de aprovechar esa ventaja de espacio en el centro abriendo la posición pero Carvalho todavía no lo hace juega alfil E2 y tras caballo F6 D3 las negras acá toman la decisión de jugar H6 una jugada precavida que evita algunas variantes con alfil G5 y por supuesto ya sacándose ese grave problema de encima tras A3 por parte de las blancas las negras deciden jugar con el fianchetto con G6 y tras enroque alfil G7 H3 enroque por parte de las negras las blancas por fin hacen un movimiento pasando la cuarta fila con caballo D5 tras el movimiento natural D6 las blancas acá parece que se salen del orden normal de lo que era la posición y en vez de hacer una jugada que parecían que estaban planificando con A3 jugar B4, ver si el alfil va a ir por D3 ya que pensando que el movimiento H3 evitaba caballo G4 parecía una jugada natural también y luego tratar de buscar la ruptura con C5 o si se podía con B4 jugar A4, A5 jugar en el flanco D5 en este momento el conductor de las pesas blancas toma una decisión un poco criticable que es sacarse su mejor pieza y cambiarla por el adversario de F6 la negra está no obligada a tomar de Dama y tras alfil E3 las negras ya con Dama E7 empiezan a preparar una avalancha de peones en el ala de Rey muy común por ejemplo en la defensa de India de Rey las blancas juegan caballo E1 que parece una jugada interesante ya que habilita la acción del peón F pero ante F5 uno estaba esperando más bien una toma de peón para tener la posición abierta tal como se hace en la defensa de India de Rey por ejemplo supongamos que tras peón, peón, alfil F3 esta jugada es súper interesante porque se activa una de las piezas y jugar E4 quizás será apresurada porque claro, tras D por E4 F por E4 aparece un Dama D5 que captura el peón de E4 es verdad que las negras siempre van a poder recuperar el peón con un alfil B2 pero aparentemente acá las blancas tienen una posición bastante agriada y sería una partida totalmente pareja la verdad es que después de F5 las blancas juegan F3 y en este momento ya las piezas negras no van a soltar al conductor de las piezas blancas empiezan a acomodar sus piezas pero el ataque es inminente sobre el ala de Rey cierran la posición con F4 dejándole sin oportunidad a las blancas de hacer la maniobra esa liberadora que les había mostrado hace un ratito y fíjense como las piezas negras de a poquito empiezan a activarse y en el momento que se piensa que van a jugar D4 C5 cierra la posición ¿cuál es el inconveniente? que ni siquiera el blanco ahora le es imposible llegar con un caballo a D5 y se quedaron totalmente pasivas las blancas intentan hacer algo en el flanco de Dama con B4 pero las negras siguen acomodando sus piezas las blancas quieren jugar en el sector del ala de Dama las negras salen de los rayos X de la torre que puede ser un poco molesto y ahora podría haber sido interesante yo no digo que sea correcto pero se viene por supuesto la avalancha de peones la clásica avalancha de peones en cualquier momento y capaz que era un momento de empezar a huir con el Rey ¿verdad? salir de ese sector donde la cosa se va a poner muy caliente como verán en unos movimientos más después de H5 A4 por parte de las blancas las negras frenan la última posibilidad de las blancas en ese sector con A5 se cambia porque hay que mantener la posición abierta ¿verdad? abierta en ese sector del tablero viva mejor dicho pero las negras ahora hacen unos movimientos defensivos y las blancas se quedan como quien dice sin aire ¿verdad? ya no tienen más posibilidades mueven las piezas de un lado para el otro pero las negras siguen su avalancha de peones clásica como dije anteriormente fíjense en que por fin llega la ruptura las blancas no tienen más remedio que capturar y tratar ahora de huir pero ya es tarde ¿no? la dama está entrando por el ala de Rey tratan de comer por ahí hacerse un poco de aire buscando la casilla f3 caballo 1 parece que va a bloquear f3 y que puede sobrevivir pero las negras aquí no tienen piedad abren la posición activan una de las piezas que estaba faltando y que estaba ahí a punto de entrar en juego bueno con f3 lo logra y tras los cambios al fil por g4 la blanca intenta hacer algún tipo de defensa con su torre por segunda fila pero acá viene una jugada muy bonita de Nahuel que es caballo h3 fíjense en que buena jugada esta se está amenazando por supuesto dama por g1 mate ¿no? porque el caballo de f3 está clavado siguió g por h3 y ahora un verdadero masazo al fil h4 otra combinación otro sacrificio de piezas de parte de las negras y bueno ante la amenaza de dama h3 o al fil h3 las blancas decidieron abandonar porque están recibiendo mate ¿no? la única posibilidad sería tratar de jugar al fil de 1 y escapar con el rey pero está claro que le van a comer en f3 y todo va a terminar muy pronto bueno este fue el desarrollo de la primera partida vamos a pasar a una nueva bueno seguimos con la segunda partida en este caso como es un resumen les recomiendo después entrar a chess.com y en la actividad de eventos ver todas las partidas completas por supuesto ¿no? vamos a ver la partida de Granara Facundo Vázquez creo que tiene dos momentos importantes ¿no? primero bueno comienza con una siciliana donde las blancas eligen la variante Alapim y tras el no convencional movimiento g3 no es la jugada mas tradicional saben que ocupar el centro de lo mas jugado con blancas pero g3 es una jugada bastante normal aquí las negras jugaron después de d6 y la captura en d6 por parte de las blancas jugaron b6 en la base de datos no está dicho movimiento al menos jugado por maestros entonces vemos que b6 es una jugada bastante interesante donde va a luchar por esa diagonal como pueden observar y después de la captura del peón las blancas se deciden por jugar d4 y se puede decir que este las negras han conseguido una igualdad bastante fácilmente ¿no? es verdad que acá las blancas no presionan lo suficiente pero fíjense que lo bien armadas que están las piezas negras para afrontar la idea de las blancas del fianchetto ¿no? quizás comer en c5 hubiera sido un poquito mejor pero tras c4 el caballo se retira a f6 y este parece ser un problemilla veremos que el caballo estaba mejor colocado en la casilla e7 porque después de caballo f6 las blancas juegan caballo c3 que es una jugada bastante normal pero fíjense que las blancas acá ya pueden empezar a presionar con alfil g5 con ideas de d5 y fíjense que las negras se demoraron en el enroque ¿verdad? caballo c3 está bien jugado las negras por fin enrocan y aquí las blancas juegan alfil g5 otra idea podía ser también jugar caballo b5 para que el alfil se moviera de esa casilla vamos a ver una variante el alfil tiene que permanecer en esta posición para proteger c5 y ahora capturar en c5 y tras alfil por c5 la verdad que las damas también se pueden cambiar jugar alfil b4 alfil f4 perdón y luchar por esa casilla de d6 ¿no? o sea la idea es tratar de colocar el caballo especialmente para empezar a molestar al alfil db7 y bueno quizás a las negras le podía costar el alfil de casillas oscuras en su lugar el conductor de las piezas blancas prefirió jugar alfil g5 y las negras jugaron quizás no más preciso con caballo a5 capaz que lo más sencillo acá con negras era capturar en d4 y tras los cambios comer en g2 la verdad que acá las blancas tienen una intermedia que había que analizar que es caballo por e6 f por e6 las blancas recuperan la pieza y las negras acá podían jugar alfil e5 se puede decir que una posición bastante este pareja ¿no? más allá de que las blancas pueden presionar sobre el peón de e6 pero las negras pueden en cualquier momento capturar en c3 y dejar una posición con peones doblados pero este quizás no era del agrado del conductor de las piezas negras toda esta línea ¿verdad? después de caballo a5 creo que acá se perdió una gran oportunidad el conductor de las blancas al jugar b3 y la posición empieza a igualarse acá había una linda chance que era jugar d5 con idea de que si le capturaban en d5 después de caballo por d5 las negras tendrían que creo yo comer en d5 c por d5 se llegaba a una posición bastante interesante donde las blancas permanecían con la pareja del fil es el peón en quinta ¿verdad? fácilmente protegido por el alfil y se podría decir que las blancas podrían empezar a luchar por alguna ventaja la otra opción que tienen las negras sería comer en c4 pero dicha jugada no es conveniente porque después de d por e6 f por e6 aparece dama e2 tocando el peón d6 y el caballo y con alfil d5 realmente esa jugada tampoco ayuda mucho porque al desaparecer el alfil la casilla e6 queda lista para la dama ¿verdad? por supuesto que acá las blancas pueden hacer otro tipo de jugadas como por ejemplo el intermedia caballo h4 para colocarse en f5 y a su vez la apertura de la diagonal del alfil creo que esta era una primera parte de la partida que se podía haber conseguido un poquitín de ventaja por parte de las blancas lo cierto que después de b3 las negras de acá tras la capturas y los cambios jugaron alfil e5 el caballo se retiró parece ser mejor caballo de a b5 pero tras este movimiento las negras después de dama c7 quedaron bastante mejor ahora vamos a ir al final de dicha partida lo cierto que es una partida que les recomiendo verla completa nuevamente les digo les repito que en chess.com está la misma para poderla ver y se llega a la siguiente situación donde las negras están amenazando aquí a la torre de f1 acá el conductor de las blancas jugó torre c1 pasándose por alto una continuación veremos que era mejor jugar torre b1 ya vamos a ver por qué se los voy a mostrar un poquito más adelante acá las negras juegan con mucha precisión se cambia en c5 defiende en el peón hay un hat intermedio y las negras acomodan el caballo cierto que en esta posición las blancas viéndose totalmente perdidas porque se viene el caballo se viene la entrada del caballo se viene la torre en séptima por supuesto juegan acá un poco a la desesperada con b4 acá si la torre se hubiera colocado en b1 como les mencionaba anteriormente esta jugada hubiera sido bastante este mucho hubiera ofrecido mucha más resistencia por parte de las blancas pero al jugarlo de esta manera vemos que por más que el peón avanza realmente las negras acá primero lo frenan y traen el rey como pueden observar defendiendo todo 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 y el peón ese va a caer y ya con dos peones y menos el blanco decidió abandonar vamos a la siguiente partida vamos a la partida entre el maestro internacional luis rody y alejandro hozman gran maestro y como dije anteriormente acuérdense que estamos en un resumen verdad vamos a ver el inicio de dicha partida acá las negras juegan una especie de de philidor algo súper conocido y acá rody sorprende con torre g1 seguramente fue una preparación y lo curioso fíjense en el tiempo del conductor de las piezas negras que en este momento tiene una hora 31 recuerden que juegan a una hora 30 con 30 segundos de incremento para la jugada 40 y ahí se les da media hora más lo cierto que acá pensó justamente 30 minutos para jugar c6 una jugada que todo un jugador de philidor la conoce y sabe que está casi en todos los manuales entonces sorprendió que el conductor de las piezas negras pensara tanto tiempo siendo un experto en esta defensa vamos a ver un poquito más después de g4 dama a5 alfil d2 por parte de las blancas la dama sale amenazando d4 y amenazando b2 el blanco acá expulsa el caballo que lleva a la casilla h5 parece ser que acá la jugada correcta de las blancas según la máquina por supuesto era a3 porque en caso de que se coma el peón de b2 esto es un grave error se conoce bastante bien esta trampa con el caballo en a4 también aparece en algunas líneas de la siciliana y la otra alternativa perdón contra a3 era capturar en d4 pero ahí tras caballo por d4 y si seguía dama por d4 las blancas conseguían una buena posición con dama h5 volviendo a la posición anterior el blanco decide esperen que voy a poner la posición ahora si decide jugar d por e5 y tras d por e5 capturan m5 todavía se estaba a tiempo de jugar a3 y ahora tras caballo e5 dama h5 las negras erran el camino arriesgan demasiado y juegan dama por b2 en este momento era preciso jugar tanto alfil e6 como alfil d6 parecían jugadas de desarrollo bastante normales pero dama b2 arriesga sigue por supuesto torre b1 dama por c2 y ahora rody demuestra que tácticamente ve muy lejos juega g6 buenísima jugada que toca al caballo que está en la casilla de 5 el caballo tiene que tomar el peón de g6 no le tiene más remedio torre por g6 nuevo sacrificio obligado a las negras prácticamente a comer de peón f porque si no estarían perdiendo la torre de h8 y tras jaque alfil e7 esta posición las blancas tienen una gran compensación sin no decir ventaja verdad a pesar de la calidad de menos a pesar del material de menos fíjense que a las blancas no solamente tienen calidad de menos sino que tienen además dos peones de menos o sea muchísimo material verdad podríamos decir que las negras tienen un más 4 el material pero en esta posición lo que perjudica a las negras es la dama que está en c2 encerrado digo aquellos que les gusta estudiar un poquito pueden poner pausa en este momento en el video porque realmente la siguiente jugada de las blancas los deja con clarísima ventaja espero que lo hayan hecho que hayan razonado la jugada correcta en esta posición era dama d4 amenazando terriblemente la idea de alfil d3 verdad tras eso la mejor opción de las negras era sacrificar material con alfil e5 y tras e5 huir despavoridamente con la dama y bueno llegar a este final donde las negras tratarían de por supuesto jugar a igualar no algo así por ejemplo y bueno seguir esta posición las blancas tienen una pieza de más pero las negras tienen alguna compensación en peones verdad más que suficiente por el material pero con el rey negro en la casilla de 8 hace sospechar que las blancas siempre van a estar un poquito mejor en su lugar Roddy jugó alfil c4 para evitar justamente el enroque pero vino torre f8 ya empiezan a haber motivos tácticos como torre f2 y dama por d2 y tras dama g3 las negras juegan alfil c5 presionando en f2 el blanco juega f4 y esta jugada es este terriblemente en contra le juega a las blancas verdad parece ser que acá lo mejor era repetir la posición con dama jaque y volver con la dama a defender el peón de f2 como dije anteriormente tras f4 acá Hoffman no afloja mete alfil d6 buenísima jugada tremenda jugada la verdad este evita la idea de alfil d3 o de alfil b3 como vamos a ver ahora con el sacrificio espectacular de dama en d2 un detalle táctico que se le pasó al conductor de las piezas blancas y que después de rey por d2 alfil f4 capturó y como pueden contar tiene calidad de menos y este por lo que veo tres peones de menos la partida continuó pero la victoria fue a manos del gran maestro Alejandro Hoffman la siguiente posición se produjo en la partida entre los dos jugadores con menos ranking en el torneo haciendo debut en el caso de los de Enzo Palacio contra Leonardo Vaz la posición es claramente ventajosa para las blancas esto se produjo en una defensa francesa variante Tarras donde las negras sacrificaron la calidad o la perdieron en caso que no lo hayan visto y se llegó a esta posición la situación es claramente ventajosa para las blancas quizás lo más productivo por parte de las blancas sería retirar la dama colocarla en una mejor posición verdad que las piezas negras están un poquito mejor colocadas especialmente a su caballo pero las blancas tras algunos movimientos de desarrollo van a terminar quedando mejor en su lugar la blanca jugaron B3 que no es una jugada floja no es una jugada floja permite a las negras zafar con Rey F7 porque ya la combinación con alfil por G6 ya no estaría funcionando porque en algunos momentos cuando el alfil está en C8 siempre hay una desviación de Rey de la defensa del alfil de F8 pero no está funcionando eso lo cierto que las negras jugaron Rey D5 en vez de Rey F7 y las blancas acá tenían que jugar nuevamente con ventaja podían haber traído a la torre A1 o la torre AD1 para tener el caballo defendido en su lugar jugó A4 que es un grave error porque hay un Dama C3 que deja las negras con ventaja Leonardo no aprovecha eso juega Rey F7 y las blancas nuevamente tienen oportunidad de reacomodar un poco las piezas pero juega Dama H4 grave error se podía haber intentado inclusive Dama H3 o Torre B1 grave error que ahora sí Leonardo no desaprovecha y como dice el dicho el que dos ataca uno se come perdido por perdido las blancas sacrificaron el alfil fíjense que si las blancas hubieran puesto la dama en H3 este Dama C3 no funcionaba por el descubierto por supuesto y tras Rey por G6 se cambiaron damas y se llega a esta posición donde las negras tienen muchísima ventaja más allá que matemáticamente solo tienen un punto arriba en realidad en la práctica esas piezas menores juegan mucho más que cualquier torre vamos a pasar a la siguiente partida la partida fue entre Nicolás López el ex campeón uruguayo maestro Fide y el maestro internacional Claudio Coppola donde empezó todo con una apertura inglesa ¿no? la valiente de los 4 caballos donde las negras utilizaron la jugada interesante caballo de 4 sacrificando un peón en realidad acá el peón está muy justificado no conviene capturarlo ¿si? porque después de Dama E7 hay peligro de mate en F3 y el caballo se retira por eso acá las blancas tienen que jugar F4 y las negras tras por ejemplo D6 el caballo tiene que venir a D3 y en esta situación después de por ejemplo alfil F5 las negras tienen más que buena compensación por el peón la mayoría de los jugadores no se arriesgan porque es jugar totalmente a la defensiva por muchísimas jugadas y no vale la pena arriesgar tanto la partida en tan pocas jugadas ¿no? lo cierto que tras caballo D4 lo más teórico es alfil G2 pero claro se suceden una serie de cambios donde la posición queda muy igualada ¿verdad? es verdad que acá el blanco intenta buscar algo de provecho con sus alfiles pero las negras ven que siguen cambiando piezas y bueno la partida finaliza en la jugada 24 en un final totalmente igualado ¿verdad? más allá de que las negras tienen esta debilidad y algunos peones en casilla negra en realidad esta posición estaría muy difícil de ganar con blancas el negro lo único que tiene que hacer es centralizar con el rey y listo ¿no? vamos a pasar a la última partida esta partida indica en el resultado al principio engañó un poco porque al principio salió que había sido tablas ¿no? pero en realidad el resultado fue favorable al campeón uruguayo Rosselli vamos a ver el inicio donde las blancas utilizan el ataque torre con alfige 5 sacando el caballo por D2 y acá las blancas ¿no? lo más tradicional es poner por ejemplo el peón en C3 en E3 viene el estilo torre este decidió jugar E4 lo cierto que acá las blancas se vieron sorprendidas porque vino el movimiento impulsivo D5 muy buena jugada la idea es abrir la posición fíjense que el caballo en D2 molesta un poquito no está bien desarrollado entonces este jugar por ejemplo C por D5 abrir la posición de esta manera este tendrían que terminar jugando C3 y es una posición que inclusive acá las negras están más que bien ¿verdad? este hay prácticamente una posición igualada en su lugar tras D5 Rosselli piensa como ven prácticamente 21 minutos juega con E5 y las negras empiezan a jugar muy bien juegan con una posición muy activa ¿verdad? fíjense en cómo tratan de apretar la posición en el centro del tablero y ahora este la partida fue todo así ¿no? con una leve ventaja siempre de las negras pero les quiero mostrar el momento final estamos en la jugada número 32 las negras acaban de jugar torre G3 y las blancas están realmente en problemas ¿no? están muy apretadas no están igual de material el alfil H3 está bastante pasivo ¿verdad? quizás Rosselli evaluó bien la idea pero no llegó a concretar la buena jugada pero vamos a ver que le va a dar muy buen resultado lo cierto es que acá Rosselli se equivoca de torre y juega torre H a F1 tenía que jugar la otra torre la jugada correcta era mover la otra torre y ya vamos a ver por qué volviendo a la posición se jugó torre H y las negras jugaron torre H G8 que lamentablemente se pierde en una buena posibilidad es verdad que ambos jugadores estaban muy apurados de tiempo fíjense que acá a las negras les queda un minuto 50 250 para las blancas lo cierto que acá las negras tenían que haber movido el rey para salir de los detalles tácticos y por ejemplo ahora cualquier movimiento de rey supongamos rey e2 verdad el negro tiene por ejemplo jaque en d3 o si el rey podía venir a e1 verdad las negras ahora tenían posibilidades de mover el alfil por ejemplo a g5 y tratar de mantener la ventaja porque claro el peón de g2 está siendo amenazado y ya no tiene sentido poner el rey en f2 porque hay un jaque en f8 verdad o mismo poner la torre g8 que era una de las ideas de las negras como vemos en la partida lo cierto que que tras torre hg8 el blanco jugó rey e1 y en este momento se le cayó la aguja a el conductor de las piezas negras en la posición obviamente no se puede decir que ya a esta altura con esta clavada las negras puedan estar mejor pero si por lo menos podían tenían el movimiento del jaque porque claro si el rey viene de 1 seguimos dando jaque y el rey si quiere exponerse a la casilla e2 sufre problemas con torre por h3 entonces el rey tendría que volver a la columna e y así seguiría dando jaques eternamente es verdad que después del rey f2 también inclusive al sacar la presión las negras podrían quedar mejor sencillamente retirando el rey ae7 por ejemplo o ae8 para no quedar expuestos a los jaques de este alfil bueno una lástima porque el conductor de las negras ustedes después obviamente pueden observar la partida y se van a dar cuenta de que este mereció mejor suerte el conductor de las piezas negras Diego Carbone vamos a ver la tabla de posiciones se van a ver en la parte de las piezas de las piezas